So we're caught up in drama Everybody's talking, everybody's talking We're caught up in problem Everybody's talking, everybody's talking Buenos días, pues hoy solamente quiero mostrarles que Ya es jueves, me puse estas cosas el domingo, los naked Y ya se están despegando De hecho ya todos los dedos ya están libres Ya no tienen adhesivo Estaba pensando en cortarlos para dejarlos más tiempo Pero yo creo que ya es tiempo de retirarlos La parte de la planta no se despega completamente de este Ya también ya se está despegando Y este pues ya va hasta acá Entonces el dedo ya dio lo que tiene que dar Entonces vamos a proceder a despegarlos Si se fijan, el dedo ya no está haciendo ya nada Ya se despegó Ya no se siente que pegue Vamos a despegar el otro Se ven las marcas del adhesivo Se siente medio pregostioso Aquí se siente y se ve la piel marcada por el adhesivo Vamos a ver el otro No nos dejo ahí las marcas del adhesivo que tenía Aquí si se fijan ya no tenía nada Entonces Pues vamos a observar como quedaron estas cosas Que será el último Creo que no No duraron tanto tiempo como yo pensé que iban a durar Se alcanzan a observar que el pegamento pues si tuvo sus estragos Y bueno voy a tener que pedir otros y esta vez voy a separar los dedos para ver Como quedan Sale entonces Pues esto fue la prueba de los makefit Y en un momento subo el video Esperaba subirlo hasta el día sábado Sale Cuídense Saludos Suscríbanse Like por favor Y compártan